En el marco de la 16ª temporada internacional de conciertos Fernando Rosas, que la Fundación Beethoven realiza en el Teatro Municipal de las Condes, se presentará este miércoles 26 de septiembre el conjunto de cámara Ensemble Camelón Amsterdam String, con la participación de Agustín Dumay en violín. Este septeto de cuerdas procedente de Amsterdam está formado por jóvenes músicos y en esta ocasión considera un programa con obras de Bocherini, Beethoven y Brahams. Este concierto es el séptimo de la temporada que la Fundación Beethoven realiza en el Teatro Municipal de las Condes, la que ha contado con la participación de destacados artistas y directores internacionales, como Helmut Rilling y Juan Pablo Izquierdo. Este espectáculo se realizará a las 19.30 horas. Mayores informaciones en www.tmlascondes.cl Gracias.